Besar a tu marido mientras él duerme es uno de los mejores gestos de amor que existen en la vida. Pero no, María. Tú prefieres checarle el celular. Oye, ¿por qué son así las morras, güey? Nomás están esperando cuál es el pico y te checan el celular, güey. ¿Por qué andan buscando qué? Bien dice que la que busca encuentra, eh. Oye, qué falta de confianza para uno que es hombre, eh. Parece que no se han dado cuenta que todos los hombres, todos los hombres somos honrados, trabajadores, sinceros, pero sobre todo fieles, eh. Yo no sé qué tanto buscan el celular de uno, güey. Si ya no nos quieren abandonar o qué, ya quieren dejarnos, háblenos derecho. Se me hace que ya no quieren abandonar, güey. Porque yo ayer, güey. Ayer chequé mi celular y me dijo que ya necesitaba espacio. ¡Ah! ¡Espacio! ¡Mam, mam, 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 mam! ¡Mmm, mam, mam, mam! ¡Mmm, mam, 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 mam! ¡Jejeje! ¡No, hombre! Es porque los camaradas me mandan videos, güey, me mandan fotos y... Es que uno está ahí en los... En los grupos de WhatsApp. Y uno le mandan cosas, güey, pero pues no. No es que necesite espacio, es que necesita acá. Que ya no se mete a uno tanto mugreo, güey. pero sí, volviendo a lo que empezamos wey, las morras wey, te checan el celular cuando estás dormido wey, yo no sé que tanto buscan eh, es como y luego uno, a ver, enséñame el tuyo ahí donde la puerca, tú eres el rabo, wey, porque no te quieren prestar tu celular, préstame el celular tú también, andando y dando, pagarito volando, a ver si es cierto pero no, ellas nomás quieren que tú les enseñes el celular, y ellas no te lo enseñan, wey, por eso andan acá, espiándote, wey y te espían, wey, a que te duermas y se te arriman despacito, despacito despacito, y te dan un besito, ah, y como no agarran el celular, wey que lo empiezan a checar, se lo llevan para el baño, wey y se encierran, y ya te lo están checando wey, en vez de que a uno le den besitos morras, le den cariño le den amor a uno no se van de volada a la desconfianza wey, es que lo que pasa que piensan que nosotros, los hombres andamos haciendo lo mismo que ustedes pero no uno, uno, uno es así como ustedes, morras ya, 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 sienten cabeza ya piensen bien, wey oye, si no somos iguales, wey que ustedes a la otra den los besitos mejor y agarren los huevitos ay, ya, ya, ya mw wey, wey, útenlo wey wey, wey Hehehehe 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 Hehehehe